Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Esta bebida derrite piedras del riñón y mucho más. Esta es la comida más poderosa del siglo XXI. Tiene la capacidad para reducir la inflamación, mejora la digestión y aumenta la inmunidad. El jengibre es rico en un número de aceites esenciales, que crean su sabor y aroma. Es extremadamente potente antiparasitario, antihongos, antivirales y antibacterianas, bueno con problemas cardiovasculares, trata el asma, aumenta la inmunidad, mejora la digestión y mucho. Solo una taza de té al día puede reducir significativamente las posibilidades de un derrame cerebral, porque el jengibre descompone los depósitos de grasa que realmente bloquean las arterias. Destruye células cancerosas. Jengibre mejora la circulación sanguínea, la entrega de oxígeno, minerales y vitaminas en las células en el cuerpo debido a sus propiedades. Preparación de té de jengibre. Ingredientes, la miel cruda, orgánica. Leche de coco. Un cuarto de cucharadita de polvo de cúrcuma. Un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Un vaso de agua. Preparación, la preparación de este increíble té es muy simple. Solo hay que añadir la cúrcuma y jengibre en agua hirviendo. Baje el fuego y cocine a fuego lento durante 7-10 minutos. Verter la leche y colar el té en una taza. Añadir sabor a su té con miel y disfrutar de los beneficios para la salud del té más potente. Conoce los beneficios del consumo de cúrcuma. Ayuda a prevenir el cáncer. Alivia los dolores de la artritis. Ayuda en el tratamiento de la diabetes. Cura las heridas. Ayuda a prevenir la enfermedad de Alzheimer. Mejora la digestión. Ayuda a desintoxicar el hígado. Ayuda a mantener el peso ideal. El jengibre es una raíz con un aspecto poco agradable pero de un sabor muy especial que podemos utilizar en la preparación de salsas, sopas, marinadas, platos principales e, incluso, algunos postres. Pero más allá de sus usos culinarios, el jengibre se ha popularizado durante muchas décadas en todo el mundo gracias a sus múltiples propiedades medicinales que favorecen nuestra salud de muchas maneras. Muchas personas aún desconocen todos los beneficios de una planta tan económica y fácil de encontrar como lo es el jengibre. A menudo la solemos ver en el mercado e ignoramos que, a un bajo precio, podríamos tener un excelente aliado para nuestra salud. Por esta razón, hoy te queremos compartir 7 beneficios muy importantes del jengibre que seguramente no conocías para que no dudes en comprarlo la próxima vez que vayas al mercado. Mejora la circulación sanguínea. El jengibre contiene magnesio y zinc, que son claves para mejorar la circulación sanguínea. Además, cuenta con propiedades que inhiben la acumulación del colesterol malo en el hígado, lo que también podría prevenir una gran cantidad de problemas cardiovasculares. Entre otras cosas, el jengibre también es útil para reducir la fiebre y los problemas de sudoración excesiva. Mejora la absorción de nutrientes. Cuando consumimos jengibre garantizamos una mejor absorción de nutrientes esenciales en el organismo, gracias a la estimulación de la secreción de estómago y las enzimas pancreáticas. Además, si tenemos problemas con el apetito, podemos masticar un poco de jengibre antes de las comidas para estimularlo. Previene las gripes y resfriados. El jengibre cuenta con propiedades expectorantes y antibióticas que podrían actuar con eficacia en problemas de gripes y resfriados. Esta raíz se utiliza desde hace siglos en el continente asiático como un tratamiento poderoso contra las gripes, los resfriados y la tos. El Departamento de Medicina de la Universidad de Maryland también confirmó este beneficio y, a través de una investigación, determinaron que el té de jengibre puede reducir los síntomas de gripes y resfriados en adultos. Mejora la digestión. El jengibre, además de mejorar la absorción de nutrientes en el organismo, también ayuda a aliviar los dolores abdominales que suelen producirse cuando hay una inflamación estomacal. También previene y combate el estreñimiento, reduce los gases intestinales y promueve una mejor digestión. Podría ser anticancerígeno. Varias investigaciones han encontrado que el jengibre podría tener sustancias anticancerígenas muy poderosas, capaces de inhibir el crecimiento de las células cancerosas en el colon y la próstata. Refuerza el sistema inmunológico. El consumo regular de jengibre refuerza el sistema inmunológico y mantiene las defensas del organismo fuertes ante posibles infecciones, gripes, toses, resfriados o enfermedades crónicas. También reduce el riesgo de sufrir un derrame cerebral y es muy útil para combatir infecciones bacterianas intestinales. Alivia dolores articulares. El jengibre tiene importantes propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir el dolor y la inflamación de las articulaciones, así como otras dolencias comunes. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. Gracias.